Cerca de 125.000 personas proyectadas al 2035 del Cantón de Pérez Celedón se verán beneficiadas cuando el nuevo proyecto de abastecimiento de agua potable inicie su operación. La conclusión de dos de las cuatro etapas confirman el avance a buen ritmo de las obras. Esta inversión de 5.800 millones de colones solucionará los constantes desabastecimientos que se dan en algunos sectores en la época seca y permitirá expandir la cobertura del servicio de agua, lo que permitirá el crecimiento y desarrollo de la comunidad. Es de gran interés para nosotros la conclusión del proyecto, en estos momentos está en construcción en el Puente de los Gemelos, en donde este proyecto va a solucionar la problemática del abastecimiento de agua potable y nuevas disponibilidades a más de 50.000 personas. Este proyecto es un proyecto de 150 litros más por segundo, se va a llevar a toda la parte sur de Pérez Celedón, Daniel Flores, y ya con esto tendríamos agua para más de 30 años. Retornaríamos a nuevas disponibilidades de agua que venderíamos a todo el Cantón y no paralizar el desarrollo que tenemos en este momento. Actualmente se encuentran en construcción las últimas dos etapas, la tercera y la cuarta. En la tercera etapa destaca la planta potabilizadora con capacidad de tratamiento de 150 litros de agua por segundo, con un costo cercano a los 1.100 millones de colones. Además, en marzo de 2019 se iniciará con la construcción del paso de tubería sobre el río General. Esta obra fue rediseñada para adaptarse a las nuevas condiciones del río tras los impactos de la tormenta Ney. Con respecto a la cuarta etapa, durante la época seca se construirá la toma en el río Chiripó, pues es necesario que disminuya el caudal del río. Otros componentes ya finalizados son el desarenador en la cercanía del río y 135 metros de tubería de conducción. El total de esta etapa tiene un costo de 1.343 millones de colones. La tercera etapa, la última, estaría iniciando a finales de este año y terminando a finales del próximo año, que es ya la última etapa, la que hace la toma en el río Chiripó, y con la cual ya podemos contar con el caudal adicional para la población de Pérez y León, ¿verdad? Tan importante porque ellos han estado esperando bastante tiempo por este proyecto que les dé la capacidad que necesitan actualmente, y para un futuro a un plazo de 15 años, ¿verdad? Para contemplar el crecimiento de la población. Es importante destacar que la etapa primera está construida al 100%. En ella se instalaron 7.8 kilómetros de tubería de conducción y de distribución, con un costo de 404 millones de colones. La etapa 2 se representó una inversión de 2.500 millones de colones, y también está construida en su totalidad. Conce a dos tanques de almacenamiento, uno en Daniel Flores con capacidad para 300 metros cúbicos y otro en Los Chiles con capacidad para 1.000 metros cúbicos, además de 34 kilómetros de tubería de conducción y también distribución.